Funcionarios de la Reserva Polestar Golfo Dulce del Área Conservación OSA participan en el curso de operaciones básicas para guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Con la participación de instructores del SINAC y de la Patrulla Frontera de los Estados Unidos, se abarcan temas como primeros auxilios, técnicas de arresto, defensa personal, intervención de alto riesgo, registro de vehículos y técnicas de entrevista. De esta manera afirman que se capacitan para cumplir de una mejor forma la misión de custodiar el patrimonio natural de todos los costarricenses.